Hoy hacemos paella. Para ello tenemos calamares, una cipia que se ve muy grande pero que luego cortada pequeñita casi no se ve, sal, unos brotes de ajo, aceite, unas anduriñas, almejas, un trozo de conejo y un trozo de pollo, unas gambas peladas y unos mejillones, aparte le pondremos unas gambas enteras para darle presencia, unos guisantes y vamos a hacer una para ella. Freiremos unos dientes de ajo y cuando están fritos lo quitaremos y luego damos una pasada a todo esto por la sartén en el aceite porque si dejamos el ajo amargaría y entonces lo tiraríamos pero luego usaríamos un poquito más para después. Estas son las gambas y aquí tenemos los guisantes y evidentemente el arroz y nos disponemos a freír todo esto y dejarlo apartado para incorporarlo después. En una paella eléctrica pondremos primero lo que se tiene que cocinar más tiempo y luego el caldo lo hemos dejado aparte porque hay que medirlo, porque hay que echarle tres medidas de agua y una de arroz. Entonces el aceite es líquido y lo tenemos que medir. Mientras se rehoga esto en esta paellera que se hace sin aceite por esta misma razón hay que freírlo aparte. Y a lo último le echaremos los mejillones y todo eso. Ahora vamos a medir el agua. Tres de agua, uno de arroz pero si lo quieres más seco le pones dos y medio de agua y si le quieres más líquido en vez de tres de agua le pones cuatro. Uno de arroz y cuatro de agua. Ahora, vamos a medir el agua más caldosa. Hay algunas personas que lo gustan así. Vamos a medir el azafrán o la curcuma como lo quieras llamar. Un poquito de agua. Y se lo echamos al arroz. Ya ves que pronto cambia de color. Vamos a medir el azafrán o la curcuma como lo quieras. Y vamos a ponerle los bichos estos. Que se terminen de hacer porque ya casi están. Cinco minutos más y ya está. Veinte minutos y le hemos puesto los carabineros. Total unos veintiocho minutos. Y aquí tenemos la paella terminada. Es decir que estos langostinos, los mejores que hay son los que vienen de Sudamérica. Noticias por el Cauca. No. Noticias por el Cauca. Gracias.